Bien, pues buenos días a las personas que nos están haciendo el favor de sintonizar y de escucharnos en la zona 3. Estamos aquí con su programa Auto Estéreo, las personas que nos quieran contactar y mandar sus dudas o comentarios, tenemos los teléfonos 3192-4200, 3192-4266 o ven las redes sociales que es Auto Estéreo, arroba Zona 3, Facebook Zona 3 Noticias, Facebook Auto Estéreo, los Twitters que son arroba Auto Estéreo 915 y mi Twitter personal arroba Rojosas por y el Twitter de Alonso Maldonado. Mi Twitter es, primero buenos días, perdón, es arroba Inter Automotriz. Muy bien, y tenemos aquí como invitado el ingeniero Héctor Solórzano de Roca Automotriz que nos va a dar una ampliación más extensa de lo que viene a ser la gama de Jeep y tenemos muchas novedades también del Salón Internacional de Los Ángeles, así mismo como Alonso nos trae novedades de Nissan y otros aspectos importantes que tenemos aquí y también noticias sobre la emblemática cierre de la carrera de la Fórmula 1. No se despeguen, vamos a tener muchas informaciones en las cuales van a estar muy interesantes y pues ahorita empezamos directamente con Alonso Maldonado. Alonso, muy buenos días, ¿qué nos tienes de novedades? Hola, muy buenos días, Salvador, ingeniero Héctor, buenos días a todo el auditorio, muchas gracias, pues fíjate que, bueno, vamos a, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer de primera mano el Nissan March, un coche que, no sé si ustedes recuerdan que tuvo una primera generación en México que era el Micra. El Micra que era más bolita. Era más redondito, sí, por ahí de los dos mil dos, dos mil tres más o menos, que mucha gente incluso lo asociaba con el Beedle porque tenían colores similares, un verde como medio pastel. El verde lima. Ándale, un verde lima y un azulito y, bueno, más o menos las formas y todo, ¿no? Esa generación no fue tan, tan exitosa como la actual porque, bueno, creo que sí se salía un poco de, la gente lo veía muy chico y no estaba tan maduro el mercado. Más bien, no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de vehículos aquí todavía. Y con el equipo porque era así como llegaban y buscaban dónde meter la llave y, no, es que no usa, es sistema de entrada sin llave. Pero, ¿cómo en un coche tan chico, no? Porque nuestro parámetro, pues, era el Chevy, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente. De ese tipo de tamaños. Y, bueno, ya en esta segunda generación el modelo evoluciona y también creo que el mercado ha evolucionado y ya representa, por ejemplo, en el mes de octubre vendieron tres mil seiscientas unidades, tres mil cincuenta y nueve unidades de March. Y, pues, es uno de los modelos más exitosos, ¿no? de Nissan. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de conducirlo y me sorprendió mucho, primero, bueno, pues, el espacio que es un, a pesar de ser un hatchback, es un coche bastante espacioso. Por ahí, pues, bueno, tienes el, el, es un hatchback y no es tan espacioso como un Versa, por ejemplo, o como un Versa Note, porque la distancia entre ejes es un poco menor. Pero, pero para ser un hatchback, yo, por ejemplo, tengo un amigo que mide uno noventa y siete. Y, pues, era. Y, ajá, y pues, siempre, nunca cabe, ¿no? En los coches siempre. En un show. Ajá, entonces le dije, a ver, bueno, vamos a ver por atrás qué tal, ¿no? Y, sí, sus piernas rozaban el asiento delantero, pero dice, oye, pero es que, pues, ya para mí es bastante, ¿no? O sea, generalmente siempre tengo que ir o de ladito o, pues, ahí haciendo malabares para caber en la parte trasera de los coches, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características que a mí me llamó la atención y sobre todo el manejo. A mí, como que el motor en ciudades como Guadalajara, 1.6 litros con 100 caballos, se me hacía, dudaba un poquito de la agilidad, ¿no? Pero, como es un coche muy ligero, sí tuve oportunidad incluso de ingresar a avenidas como López Mateos, por ejemplo, y en primera arrancaba y súper bien. También, a mí algo que creo que es tal vez un detalle a mejorar del March es el tipo de materiales, ¿no? Lo platicábamos en algún programa. Sí, de los materiales de la calidad, que no sean tan plasticosos, ¿no? Sí, son buenos, o sea, no tiene, el ensamble es bueno, no tiene, no escuché rechinidos, no vi partes mal terminadas, pero el plástico sí creo que a lo mejor hacerlo un poco más suave le ayudaría muchísimo, porque incluso me tocó lavarlo y lavar los interiores y en esta época que el sol, no sé si les ha pasado en la tarde, generalmente llega un momento en el que te da como muy de lado o como muy de frente en esta época de invierno y se reflejaba bastante el tablero, ¿no? Sí era así como, híjole, sí se alcanza a reflejar un poquito en el cristal, pero bueno, como que dices, ok, pues lo entiendes, ¿no? Finalmente es un vehículo de entrada de la marca, son buenos plásticos, aunque sí, te digo, son un poco, mucho, muy rígidos Ajá Y algo que también me tocó que generara una muy buena impresión del coche, la gente por fuera, pues bueno, el diseño es algo muy peculiar Hay gente que le gusta, hay gente que como que no le gusta mucho y todo, pero en el momento que abrieron la puerta, la unidad que yo traje a prueba Era la más equipada y traía navegador y climatizador, entonces la gente sí sorprendía de que se subían y así, órale Entonces, una pantalla con navegador, con sistema Nissan Connect y con un climatizador que todavía no estamos tan acostumbrados a verlos en el segmento No estamos acostumbrados a utilizarlos, ¿eh? Sí, sí, y en el segmento sí llama mucho la atención Y bueno, la verdad es que fue muy agradable porque estamos acostumbrados, tú también traes un vehículo sedán como yo Y traer un hatchback de repente te hace más ágil, ¿no? En la ciudad así como que dices, órale, sí que polla más y puedo moverme mucho más ágil A mí me estresaba un poco cuando veía por el retrovisor los coches que se frenaban atrás de mí Pues estás acostumbrado a verlos a una distancia más larga porque traes la cajuela, ¿no? Y sí, era así como... Te llegaban y decían, me vas a pegar, pero no Y bueno, la verdad es que es un coche bastante agradable Creo que sí, nada más se puede mejorar un poquito en eso, ¿no? Hacer un poco el tablero más agradable al tacto y menos reflejante Cuestión de espacio, de diseño, pues ya el espacio es muy bueno, el diseño A mí me parece que en esta generación que ya trae un poco más el frente de Nissan Con la parrilla, el logo en una V y como más acorde a la imagen que lleva toda la marca, ¿no? Sí, ya me parece un poco más elaborado y más agradable a la vista Que a lo mejor la primera versión que nos llegó que era con los faros todavía como más redonditos Y con una parrilla de plástico y todo Creo que ya mejora mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Alonso Y yo creo que sí, efectivamente Cuando, como tú comentas, la evolución del modelo, del primario al actual Y ahorita con lo que estamos platicando de los materiales y todas las novedades Pues sí realmente nos quedamos un poquito sorprendidos del avance de la tecnología que tiene Sobre todo Nissan, que está procurando siempre estar a la vanguardia, ¿no? Y ahí en ese aspecto, digo, pues más que tú ahorita que acabas de ver Y haber probado también esa unidad Pues yo creo que todos los radioescuchas que nos están haciendo favoritas de seguir en el programa Están notando ese tipo de puntos que muchas veces los pasamos por obvios Sí, claro, ¿verdad? Sí, y que bueno, por ejemplo, ya por esta unidad, la que tuvimos oportunidad de probar Tiene un precio de 185 mil pesos Es la más equipada con el navegador Que en ciudad sí te hace mucho, como dicen por ahí, te hace mucho el paro, ¿no? Porque a veces te toca ir a lugares que no conoces Aunque vivas en la misma ciudad Y te ayuda como a elegir, ¿no? Así las rutas y todo Y yo creo que su enfoque tal cual es citadino La suspensión, fíjate que yo creía que iba a ser un poco más saltona por el tamaño Pero no, o sea, en realidad está más enfocada al confort Que eso tiene su contraparte al momento de querer agarrar curvas con más velocidad y todo Pues sí sientes que el coche se clava un poco de lado Por ese mismo ajuste de las suspensiones, ¿no? Pero creo que para ciudad es una muy buena opción entre los subcompactos Y pues bueno, ya tienes equipo de vehículos más grandes hace 10 años Sistemas como la pantalla, navegador y todo Solo lo veías en serie 7 de BMW, ¿no? O serie 5, que era así como la gran novedad, ¿no? Lo que platicamos que lo veíamos en las caricaturas de los supersónicos, ¿no? Ah, sí, 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 y ahorita ya lo puedes traer ahí en tu coche para ir y venir todos los días Y bastante bien, ¿no? No, sí, pues es que como te digo, exactamente la tecnología va avanzando muchísimo Y a veces sí nos sorprende, como platicamos también del auto, ¿no? De Google, que es un auto totalmente autónomo En el cual ya no necesita un navegante, ¿no? O un piloto, un conductor Y pues así entre todas las novedades, pues ingeniero Solorzano A ver, vamos a irnos un poquito con el ingeniero Para que nos platiques de toda la fortuna de tener un producto tan exitoso Y pionero en el área del 4x4, como es la marca Jeep Obviamente Jeep, pues cuenta con un historial enorme desde la posguerra Pues eso lo sabemos de antemano, pues digo, los seguidores de la marca, obviamente Y dentro de esto, pues no sé, me comentabas tú por ejemplo ahorita antes del programa ¿Cuál es el significado de la marca Jeep? Yo sabía dos conceptos, a ver si nos puedes ampliar un poquito de eso Sí, buenos días Salvador, muchas gracias por la invitación Gracias a los radioescuchas que nos siguen el día de hoy Efectivamente hay dos versiones del Jeep La primera es, si nos remontamos un poquito a la historia Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Cuando Gran Bretaña le solicita ayuda a los Estados Unidos Para contar con un vehículo Un buen vehículo, sí Para transporte de personal, para transporte de militares y transporte de artillería No contaban con ese vehículo Entonces se dedicó la industria automotriz a dar apoyo a la milicia Y entonces hicieron muchas pruebas con diferentes vehículos Y pues parecía una tarea casi imposible Y después de mucho, ahora sí que de mucho batallar Surgió este Jeep, concepto todoterreno 4x4 que necesitaban un vehículo ligero de 4 cilindros Para utilizar en los caminos de la guerra En todos los caminos que hay por allá Y no existían las carreteras Entonces se nos terminó la labor de construir este Jeep Y surgió inicialmente como el Willys Y sus iniciales eran inicialmente GP Que era un propósito gubernamental Exactamente, y de ahí la derivación de la doble después del Jeep Que también comentaba mucha gente que era la mascota Que originalmente decía el sonido de la mascota de Popeye Así es, al término de la segunda guerra mundial Los marinos necesitaban ese vehículo que los había sacado a ellos Pues de los barrancos, de tanto problema Querían tener ese vehículo el cual los había acompañado durante la guerra Y empezaron a hacer una demanda de ese vehículo en Occidente Y también en Europa Y entonces querían contar con ese vehículo Bien, ahorita vamos a aprovechar un poquito más del CJ O que es del que estamos hablando ahorita desde 1945 Vamos a una pequeña pausa No se despeguen, no se quiten el cinturón Tenemos aquí más en Auto Estéreo Chau! 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 Chau!